¡Suscríbete al canal! Porque solo nos queda ahora la cabaña del cazador ¿Y qué pasará a continuación? O sea, tocará el capítulo 2, ¿no? ¿Pero qué es el capítulo 2? ¿Habrá nuevos bosques? Tengo muchas dudas con respecto a eso Porque no he visto nada, ¿eh? No sé cuántos capítulos hay No sé si habrá 3 bosques nuevos O 4, o 5, o 1 La verdad que no tengo ni idea, chicos ¿Qué pasará a partir de ahí? Pero bueno, igual lo averiguamos en este episodio Porque, eso, nos queda simplemente En la cabaña del cazador y ya está No hay nada más que explorar ¡Uf! Se viene, ¿eh? Se viene Cómo me gusta este videojuego Cómo me gusta Lo que no tengo claro es si lo voy a rejugar Después de esta run, ¿eh? Vale Vale, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que reparar todo lo que se ha roto Voy a reparar todo lo que se ha roto Nos viene bien reparar las cosas Esto no... ¿Esto no se había movido? Ah, no, se había movido este ¡Dios! Es verdad El evento este de la... Del viento Mola un montón el evento del viento, ¿eh? A mí me ha molado bastante Por cierto, esta puerta... Esta puerta creo que voy a trancarla Puedo pasar por aquí abajo Aunque ya veis para lo que vale Tanto las trampas como las puertas Valen para absolutamente nada Te dan un tiempo de resguardo Pero poco más, ¿eh? Lo que puedo hacer es coger esto Moverlo Y atrincherarlo Mira, puedo utilizar este armario Para esta entrada ¿Sabes? Puedo ponerlo aquí Vale, podemos utilizar este como puerta Y ahora este lo vamos a poner aquí Me gusta, me gusta, me gusta ¿Tiras en diagonal? ¿No? Bueno Lo movemos nosotros así Puerta Ah, esta puerta Bueno, esta también puedo atrincherarla, ¿eh? Me muevo por aquí abajo ¿Sabes? Cuando quieras salir ¡Pum! Un poco... Complicadete, pero bueno Eh... Lo he puesto mal ¿Qué acabo de hacer? Vale, así Ahí estamos Y ahora esto lo atrincheraremos aquí Perfecto Vale, a ti te compré todo, ¿verdad? Sí Voy a comprar un bien de gasolina Hmm Vale, eh... Las trampas de oso ya las pondré luego Voy a reponer mi pala Lo vamos a llenar Lo que voy a llenar No sé si llenar esto aquí arriba ¿Cuánto tiene este? Voy a poner un poquito a este Vale, ahora voy a llenar el de arriba Tendré que poner más trampas, ¿eh? Por aquí Mira esto, ¿dónde ha ido, tío? Se han activado Todas Las trampas, ¿eh? Todas Qué cabrones Activaron todas Las trampas de oso Ni siquiera eran trampas de cadena Eran trampas de oso, ¿eh? Por cierto, ¿y ventanas? ¿No me las han roto? Ay, guau ¿No me han roto ventanas? Me extraña, ¿no? Están todas bien, ¿no? Estas las han roto aquí arriba Esta está... Va, esta está bien Voy a reparar eso, ¿eh? Vaya vueltas que doy Este refugio es muy grande, tío Eh, quieras o no, ¿vale? Aunque sea bastante inútil Porque la destruyen con tres golpes Es un tiempo valioso Que puedes ganar Es un tiempo extra, tío Mira, y esto lo vamos a utilizar aquí Esto puedo ponerlo aquí Esto podemos medio atrinchararlo aquí No, así no ¿Cómo lo pongo, tío? Así Espérate, aquí Creo que voy a ponerlo así Así, más o menos, ¿no? Vale, ya está Entonces, nos quedaba solo La casa del cazador, ¿no? Hay que ir para allá, chavales Luego, cuando toque volver Pondré Pondré nuevas trampas, ¿vale? Ok Voy a llevarme píldoras Píldoras de estas Que son las de correr Bueno, y unas de estas también Tengo cargadores Tengo dos cargadores ¿Me voy a llevar otro por si acaso? Bueno, tengo la escopeta Con seis cartuchos Vale Vámonos Vámonos, chiquillos Casa del cazador Let's go Por esto, la vida máxima Se aumenta con un talento, ¿vale? Con una de las dosis Bueno, esto debería utilizarlo luego O sea, debería volver ahora Y utilizarlo Pero me da pereza, chicos Me da bastante pereza La entrada de la iglesia No sé cómo se consigue O sea, el código de la iglesia Quizá explorando Quizá encontremos algún papel O un código por aquí O algo, ¿sabes? Lo cierto es que me gustaría averiguarlo Esta no habría Quizá en algún lado Consigamos el código Pero vamos, no Aquí había un código ¿Se acordáis? No sé cómo conseguirlo Esto ya lo revisé Este armario Bueno, mira Trapos Me venían bien los trapos, ¿eh? A ver si hay algo detrás de esta No hay nada Esto no tiene luz Esto no tiene luz No está dibujado por aquí el código, ¿no? Además, aquí yo he conseguido una nota A ver, en el diario tengo algo nuevo No Esto no era No puedo girarla ni nada, ¿no? Galavatos un de mente Sí, mira, 23 Es lo único que tengo 23 No tengo nada más Vea, aquí hay un 6 Esto tiene forma de llave Un cerdito, dos cerditos, tres cerditos ¿Será algo con eso? Vamos, no tengo ni idea, chicos Lo único que puedo deducir aquí es O contar los cadáveres O las personas en general O contar los cerditos O aquí hay un 6 Y aquí, dos, tres Es lo que podría llegar a intentar ¿Sabes? Esto no es de los que explotan Uh, linterna Vale Vamos a dar una vuelta A ver Hay gente dentro, creo, ¿eh? Al menos perro Escucho ¿Eso qué era? Botella La botella la quiero Ese movimiento ¿Dónde ha sido? Está dentro, ¿no? Este momento ¿Por aquí yo he ido? Mira, hay setas ¿What? ¿Y estas setas? Ubicación encontrada Interrogante Ah, otro interrogante Hay dos Dos zonas interrogantes Aquí Aquí no puedo correr, ¿eh? Sobre esto No deja correr Mira Se cancela la La corrisión ¿Qué es este lugar, tío? A ver si más abajo hay otro Creo que no Nada más abajo lo que hay es La casa quemada Vale 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 Un puto chomper Voy a meter un escopetazo, ¿eh? No me ando con tonterías, chicos Tómatela, por Dios No me deja Tienen carne que se me va a pudrir Pero bueno O puedo O puedo evitar que se pudra Yendo a depositar todo Y volviendo con el inventario vacío Creo que va a ser lo mejor, ¿eh? Mira, además aprovecho El boost de los pulmones Para correr y vuelvo Va a ser lo mejor, ¿eh? Vamos a aprovechar El boosteito de la píldora Descargamos la mochila ¿Dónde está el perro, tío? Vamos a simplemente Un ruido ambiente Vale, ya está Va a ser lo mejor, ¿eh? Descargar el inventario Y volver Porque además utilizo las La carne que tengo Y las setas Porque tenemos ya casi Por una dosis, ¿eh? Vale Home Sweet home Vale Vale Hogar, dulce hogar Esto aquí Esto aquí Oh, que poco ha faltado ¿Eh? Coge la botella Méntela aquí Mete un botellazo ahí Vale Chatarra Trampa para osos Bueno, colócala Ya que estamos Voy a colocarla aquí, ¿eh? Cuidado no pisarla Uy, cómo suena, tío Antíototrapos No empujes Esto por aquí Esto por aquí Cerillas Vale Ya está Volvamos Jóndame como la trampa ¿Te imaginas? Vale, ya está Vamos a la puta cabaña El cazador, tío Que parece que hay Un putísimo monstruo enorme Ahí dentro Me extraña que aquí No haya nada, ¿eh? Solo esto Camino ¿Camino a dónde? Aquí no hay nada, tío Bueno, qué poderes tenía Ah, lo de ahuyentar Tengo lo de curarme Y ver Lo de ver Mola, tío Si te metes en una zona Chunga Lo único que tengo ya Todo esto limpio De enemigos Diría que tengo casi Todo el mapa limpio De enemigos ya Y eso me mola Porque puedo ir Con relativa Tranquilidad Vale Puedo ir con relativa Tranquilidad, ¿sabes? Por el mapa ¿Esto qué era? Zeta podrida ¿Zeta podrida? ¿Y esto, chicos? ¿Esto de dónde ha salido? ¿Qué coño es una... ¿Qué es esto? Alcohol ¿Y esos loots? ¿De dónde han salido? Vale Creo que se entra por arriba ¿No? Dios, qué coño hay, tío Es que ese ruido No me suena Bueno, puede ser un perro Vale, es un perro gigante Es un normal Espera aquí Imbécil Vale, hay una entrada Esto no puedo Maderita Maderita Dios, esos pasos, tío Es que hay unos pasos como muy tochos, ¿no? Pum, pum, pum Voy a ponerme la pistola, tío ¿Qué es eso, loco? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Es lo que hay, un chomper? O sea, ¿el ruido este es de un chomper? Bueno, puede ser de muchos chompers Me cago en tu puta madre Joder Joder, tío Dios, he fallado todo, tío Putos chompers Son unas bestias pardas, ¿eh? Me ha roto la armadura ¿Y ya está? Eso es todo Hay que escuchar más, ¿eh? Nada, hay más chompers aquí dentro, ¿eh? Bueno, digo yo que es un chomper ¿Eso es un chomper? Sí, eso es un chomper, ¿no? Creo que escucho más todavía, ¿eh? Lince y secado Dios, como cruje la madera Setas grandes No sé si es la seta podrida Pero creo que no tiene mucha utilidad, ¿eh? Dios, cuántas trampas Trampa de lazo Bueno, claro, tío Esto tiene que estar lleno porque... A ver Es la casa del cazador, ¿sabes? Lo que me gustaría poder llevarme la chatarra La verdad que me gustaría poder llevarme toda la chatarra Dios, como cruje todo Por Dios ¿Qué coño es eso, tío? Cadáver Buscar Anillo de boda Una alianza sencilla hecha de plata ¿Y eso qué ha sido? ¿Y eso qué ha sido? Hay muchas setas por aquí Trofeo Uf, todo lo que hay ahí, ¿no? Vaya zona, tío Vaya zona guapa, ¿eh? Puedo tirar cóctel Pero bueno, realmente No quiero nada Bueno, me llevo el cargador este, pero No me interesa nada de esto Ni la caja ni la tela Pues estaría, ¿no? ¿Eh? Ah, reparar aquí Ya está Explorado Vámonos a casa Hay que poner trampitas y cosas Pues... ¿Qué nos queda, chavales? A ver Me he explorado ya todas las zonas del juego Aquí tengo... Aquí me falta código Aquí me falta código A la boda no he podido entrar Me falta código también ¿Dónde más me falta código? Ya está, ¿no? Casa espeluznante ¿Aquí qué había? Creo que no había nada, ¿no? ¿En la casa espeluznante había algo? He gastado mucha munición aquí, ¿eh? Lo piso sin querer Ah, puedo pisar setas o trampas para osos, ¿eh? Con el trade Con el talento Está guay Vámonos a casita Que viene una puta noche Y vamos a sufrir Me da igual pisar eso No debería haber enemigos por el camino ¿Dónde estoy? Creo que es por aquí, ¿no? Por aquí Home sweet home Uf Me he olvidado de esa trampa, ¿eh? Guau ¡Qué poco me he quedado! No sé para qué es la alianza esa, ¿eh? Esto lo voy a vender Pastillas Yo qué sé Cometela, me da igual Espérate Vale Pues a poner trampillas, chavales Una aquí Otra la vamos a poner aquí Si me deja, claro Y la número cuatro La vamos a poner aquí Y ya con esto Me voy a buscar un poquito la vida, ¿eh? Quiero una armadura Esto lo voy a vender Y esta puerta, por supuesto La voy a trincherar Si me deja Ok Y ya está, ¿no? Ya estaría, chicos Hostia, bengalas La bengala dura un montón, ¿eh? Vale No he puesto ninguna ahí Espérate Espérate Ah, sí, vale Está aquí Está todavía Bueno Esta La bengala La bengala Por si acaso Algún evento que me quite las luces O algo Ah, no se re esto Tío Estaría bien un talento Que te ayude a apuntar más rápido O sea, que la mira Se concentrase más rápido Ah El evento El evento El evento de los De los insectos Está guapo el evento de los insectos Te da cáscaras Lo que no sé es si los insectos ¿Los insectos hacen algo? Se ha muerto El bicho se ha muerto Se ha muerto solo ¿Hacen algo los insectos? Me activa la trampa el insecto ¿No? ¿Hacen algo? Simplemente son para cagarte ¿Hacen algo? A ver, si no me atacan esta noche Por mí guay, ¿eh? Me haría feliz Vale Este evento, el que está sonando Creo que es el que te abre las puertas, ¿no? Es que te asusta abriéndote las puertas, me parece Dios, que chungas son las noches, te lo juro, ¿eh? Que respeto me dan Vale Su puta madre No puedo, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto What? 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 Esto no me lo esperaba, ¿eh? ¿He perdido cargadores? Ah, no, son los que he gastado La linterna no sirve Tienes que tener bengalas Hostia, se estaba acabando Ya eran las seis y pico, ¿eh? O sea, se estaba acabando ya la noche Pero no me esperaba para nada Que me borrasen de esta forma, tío O sea, me bajaron de repente toda la vida, ¿no? Los fantasmas esos What? Vale, me hacen falta más bengalas, supongo Más bengalas o el farol El farol me ayuda a mantenerme con vida O sea, a mantenerme en la luz Si tal, me hago un farolito, ¿eh? Lo que no tengo No tengo Ah, lo diré, trapos No tengo trapos ni botellas Bueno, la botella puedo conseguirla con el alcohol El anillo de boda que hago con él, chicos Anillo de boda Una alianza sencilla hecha de plata Voy a guardarla Si no sé para qué es, no voy a utilizarla O sea, no voy a venderla Igual debería tener más a mano las curaciones, ¿no? La píldora, por ejemplo Aquí, en lugar del cóctel molotov Debería tener más a mano la píldora de curación, yo creo, ¿eh? Esta, perdón Esta es la que cura Esta es la que te da un boost de velocidad Que tampoco está tan mal, ¿eh? Y... La piedra brillante Que no vale para nada El hacha que no puedo craftearla todavía Ni el barril Cargador de calibre medio ¿Por qué no se agrupan, tío? Deberían agruparse, ¿no? Y ya está Qué putada haber muerto No tiene suficiente espacio con mi inventario Ah, vale Pues dame esto Que se está poniendo pocha, además La chatarra Los alambres Esto, los trapos Y ya está Bueno, esto y esto Uh, se viene alucinación, ¿eh? Tengo que apagar el motor Transgeneración débil Los objetos curativos serán menos efectivos Mi precisión se reducirá Buah Esta Causaré el doble daño en combate cuerpo a cuerpo Cuando esté cerca de la muerte Mi vitalidad se incrementará Una vez al día Podré ser invisible para los enemigos Si permanezco inmóvil Esto me flipa, ¿eh? Para la noche Lo que cuánto El camaleón debe ser buenísimo Para la noche, ¿no? En lugar de pelear Simplemente te quedas quieto Qué putada Estas dos cosas Menos efectivos O que mi precisión es menos No, la precisión es una mierda, tío Prefiero ser Prefiero tener que curarme más Esto es lo que no Me gusta este Y me gusta este Obtener más vida Es que el camaleón mola, ¿eh? Ser invisible Si permanezco inmóvil Eso mola, tío Esta es la última visión, ¿ya? La iglesia Aún resuena el sonido Dentro de esta campana musgosa Voy a poder entrar en la iglesia ¿Ahora? Espera en la fila Qué fila, gilipollas A eso ha aparecido El techo carbonizado de la iglesia Se dobla bajo el peso De las nubes rojas Y aceitosas Dios ¿No ves que hay una fila ahí? ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? Vale, voy a poder entrar en la iglesia, ¿no? Caja está cerrada La superficie está llena de arañazos ¿Algún código o algo? Me cago otra vez Este tío Un jodido chopper negro, ¿no? He fallado el hit He fallado el hit Es muy jodido el chopper negro, tío He perdido la oportunidad de entrar, ¿verdad? Me estoy escuchando ¿Eso es lobo? ¿O no? Qué rabia, tío Seguramente he perdido la oportunidad De entrar, ¿verdad? Este es lobo, tío ¡Ah, coño! Que está aquí lobo Estás jugando con fuego, carne ¿A eso vienes? ¿A decirme eso? Qué pena no haber podido matar al chomper Es que el chomper ese es muy difícil ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Wow! Estás jugando con fuego Unas ganas de meterte un escopetazo, loco Lo mato ¿Y no puedo repetir lo de la alucinación? No, ¿no? Joder Ahora me quedo con la duda, tío El atrapito que no tenía De esto La gasolinita Pim, pam Vamos a utilizarla ahora Cerillas y trapos Ahí hay una ¿Cuánto cuesta el siguiente? 16k O sea, me parece un poquito injusto Que te pongan a pelear con el chomper negro ese Porque ahora posiblemente me he quedado sin poder entrar en la iglesia Voy a llenar todo esto Y realmente Realmente no sé qué hacer ¿Puedo pasar por aquí? Creo que no puedo, ¿eh? Creo que esa trampa voy a tener que quitarla Porque por ahí no puedo pasar Me la voy a comer, ¿eh? O sea, voy a quitarla ¿Debería matar al lobo? O sea, ha venido aquí a amenazarme A ver, pero tengo la caja todavía, ¿eh? Mira, caja extraña Qué rabia, tío Bueno, espérate Voy a guardar la partida Chicos, y lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Voy a mirar cómo continuar Porque la verdad que no tengo ni idea No tengo ni idea de qué hacer Esto ya lo he terminado Esto también Aquí no sé cómo entrar En la casa espeluznante No recuerdo cómo se entra O qué había Y... Viene el lobo aquí A decirme, está jugando con fuego Que es la línea de diálogo Que me dice ahora Cuando le he traicionado Entre comillas Y a la... Bueno, supongo que iré a la iglesia A ver qué hay Si después de la alucinación Hay algo en la iglesia Pero... Me da mucha rabia No haber podido matar al chomper O sea Para poder entrar a la iglesia Había que matar al chomper negro Se me quedó un hit, de hecho Pero la chaco me ataca en vertical Y no ataca en horizontal Como la pala Es más difícil de dar Y el chomper ese era muy rápido, tío Bueno, yo lo dejo por aquí Mis panitas Voy a averiguar Qué hay que hacer O qué puedo hacer Y el siguiente episodio Pues... Vemos qué pasa Nos vemos Chaito ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Gracias.